Hoy, 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, rendimos homenaje a todas las mujeres, en especial a las mujeres del Grupo PSA, cuyos talentos contribuyen a la diversidad de fortalezas de los equipos todos los días del año. También reiteramos el compromiso con una sociedad libre de cualquier tipo de violencia ejercida contra la mujer. El Día de la Mujer nos ofrece la oportunidad para reflexionar sobre los retos a los que en el Grupo PSA nos enfrentamos en materia de igualdad. Para que la igualdad sea no tener que hablar de igualdad.